Los preparativos para la celebración del Año Nuevo Chino han comenzado en Chile. En el Teatro Municipal de Viña del Mar se ha desplegado una exposición fotográfica que recuerda al Mono de Fuego, en conmemoración del 45 aniversario de las relaciones diplomáticas entre el país sudamericano y el gigante asiático. La muestra también contiene carteles y pinturas que destacan la cultura china, como la calgigrafía y la danza, mientras vasijas antiguas decoran las vitrinas. Darles la gracia de la posibilidad que tenemos nosotros los chilenos de esta exposición, porque en realidad es cultura para que nosotros podamos aprender, los niños también. Otras de las actividades preparadas para la celebración del Año Nuevo Chino, organizadas por el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás y la Municipalidad de Viña del Mar, con el apoyo de la Embajada China, están talleres y charlas gratuitas sobre la cultura china, como la ceremonia del té, la caligrafía china, el papel picado y bailes populares. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.